Estamos muy, muy contentos porque realmente reiniciar esta actividad que la comenzamos en el 2014, el mentor Roberto Pansur, en el 2014, después continuamos todos nosotros, y fue una cosa muy linda año a año, cada vez creciendo de una manera fantástica, tan es así que en el 16 tuvimos 14 coros y tuvimos 600 coreutas, acá fue una cosa extraordinaria y de una calidad insuperable, pero bueno, se fue haciendo, se fue haciendo. Y la pandemia, como a todos, nos frenó ese impulso que teníamos, y bueno, y ahora dijimos, bueno, vamos a comenzar este año nuevo, así que tuvimos la suerte de encontrar coros buenos y que vinieran gustosamente, porque realmente estaban todos, estamos los que cantamos, estamos todos ansiosos de cantar, no ver las obras de Lucín, y bueno, y a todos nos pasa eso realmente, y bueno, y esta suerte, la vamos a concretar con septiembre canta, el sábado 24 de septiembre, 18 horas en el salón parroquial. Elegimos el salón parroquial porque tiene una capacidad de 200 personas, o sea, si vienen ciento y tantos coreutas, lógicamente tenemos que tener un espacio para el público, y ese tiene 200 ubicaciones aproximadamente, un escenario y tiene buena acústica, buena acústica tiene, entonces eso realmente como que es importante para los coros, no tengo que armar con micrófonos orientativos, no, 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 directamente que cante el coro con su propia voz, entonces eso tiene un valor muy importante para los coros de usted, para los músicos desde allá. ¿Qué coros van a estar presentes? Bueno, va a estar el coro municipal, que es reciente creación, pero muy bien se lo escucha, muy lindo. En segundo lugar, el coro alemán, o la coral alemana, mejor dicho, que tiene, bueno, sabemos todos, 75, 70 años, creo que tiene de antigüedad, o sea, mucha calidad y una trayectoria que es insuperable. Después viene el coro Piamontés de Río Tercero, que ya venieron otras oportunidades, que canta prácticamente canciones en Piamontés, algunas en italiano seguramente, y muchas canciones de montaña, los que tuvimos en nuestros antopasados italianos, recordamos canciones muy populares, de montaña, realmente muy, muy lindas. Y va a cerrar el coro Pilar, que viene de la provincia de Santa Fe, también un coro con trayectoria importante, y un lindo grupo. Y no quisimos recargar más con coros, porque realmente queremos hacerlo en un solo día, nuclearlos a todos, y tener después, que es lo más lindo, cuando termina, no es lo más lindo, pero es importante reunirnos a comentar entre nosotros, los directores entre sí, porque realmente de ahí es lo que enriquece, me perdo, a las comunidades y desde ya a los grupos musicales. ¿La entrada tiene algún costo? No, 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 no. Tratamos siempre, todo lo que hacemos que puede ser para todo público, es sin costo. O sea, entrada libre y gratuita. Eso lo voy a recalcar, porque no creen absolutamente, si los gastos que hay, que evidentemente hay, los absorbe totalmente la Asociación Italiana. Preparo un presente acá para los asistentes. Bueno, todos los años, cada coro que venía, le entregamos un presente recordatorio del septiembre de Canta y de la Asociación Italiana. Y este año se nos ocurrió hacer y por qué no hacemos algo con la escultura dedicada a Leonardo da Vinci. Bueno, la invitamos a Cecilia Vallejo, que es una gran artista que todos conocemos, y nos sacó unas fotos maravillosas. Entonces, ese va a ser el recuerdo, que va a ser como un hito italiano en la villa, sin duda, y que, bueno, culturalmente y artísticamente yo creo que es muy bueno. Y esto es una hermosura, no sé si lo pueden sacar, es un pequeño cuadro que hemos hecho, y la parte superior en la cual se alcanza, se ve perfectamente bien el hombre Viterbo, los hombres voladores, y el tornillo, que es el antecesor del helicóptero, el tornillo superior, el aéreo. O sea, realmente me parece que es una obra muy linda para lucirla, y bueno, y se nos ocurrió entregar esto. Muy significativa para la cultura italiana. Sin duda, sin lugar a dudas que es significativa tener esta escultura que nos vamos a tener por cinco años, Villas de Verano, nos orgullece realmente por sus artistas, digamos que son locales, son los artistas de la zona, y sobre todo porque tiene un significado muy especial. y bueno, y la municipalidad muy generosamente nos cedió un sector frente al recalce bicentenario en donde va a estar expuesto por cinco años. Imaginemos que vuelve ahora este encuentro coral y ya no va a tener más pausas, pausó por la pandemia, nos imaginamos también que el coro de la asociación se va a poder presentar en las próximas ediciones. Sí, sí. Este año tuvimos un pequeño freno, digamos, en la elección de la dirección y todo lo demás, son cosas que nos ocurren. Y a todos los coros, todos los coros que tenían 25, 30 voces han bajado 17, 16, 20. O sea, se ha disminuido el número porque la gente está en otra actividad, hay mucha gente grande que ya no quiere cantar y bueno, entonces nos pasó todo. Nos pasó a nosotros en las ciudades italianas y bueno, en septiembre canta vamos a hacer lo mismo porque es un lugar, digamos, importante y cultural dentro del viaje negrano y por eso creo que lo hicimos hacer. Y el coro, bueno, se estará armando nuevamente y puede ser que el próximo año sea el anfitrión, digamos, de un septiembre canta 20, 23. Quienes quieran sumarse al coro pueden hacerlo, ¿no es necesario saber italiano? No, 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 en absoluto, en absoluto, si los quieran ir pueden contactarnos con nosotros y ir armando ese nuevo coro italiano que queremos hacer. Gracias.